Bueno, muy buen día en lo que está previsto de la misma legislación que tuvo vigencia al momento de las elecciones PASO y generales provinciales, que es la gratuidad del boleto para aquellas personas que tengan la necesidad de utilizar el transporte público pasajero al momento de emitir el voto. En esto, digamos, todas las personas mayores de 16 años que estén habilitadas para votar pueden hacer uso del sistema de transporte público en forma gratuita. En el sistema urbano, el requisito es que tendrán que presentar su DNI y pasadas las 18 horas, acompañar al mismo la constancia de haber emitido el voto. Y en el caso del servicio de media y larga distancia, el trámite requiere un paso previo que es retirar o tramitar su pasaje y de vuelta en las boleterías o en las oficinas comerciales de las empresas de media y larga distancia, acompañado de su DNI también de una fotocopia del mismo para que éstas les entreguen su pasaje y de vuelta hacia el lugar de domicilio de su DNI en función del domicilio donde están tramitando el pasaje. Sí tuvimos este reclamo en nuestras oficinas, en el call center, en el 0800 nuestro y más allá de ello hemos notificado nuevamente al sector empresario de la vigencia de esta legislación que se aplica tanto en elecciones provinciales como nacionales como lo establece la ley. Bueno, lo que está previsto, al igual que en las elecciones PASO, es como un día laboral, un día sábado, contemplemos que el día sábado en el transcurso de la mañana circulan los vehículos como cualquier día de semana, de lunes a viernes. Hay una menor circulación de frecuencia en horas de tarde. Y en el caso de lo que es la media y larga distancia, como se prevé una planificación previa en función de la cantidad de pasajes que los empresarios puedan emitir, estos podrán afectar mayor cantidad de vehículos y choferes en el caso de que lo requieran. La experiencia pasada, en lo que fue en las elecciones PASO y generales provinciales, la logística estuvo bien planificada, no tuvimos inconvenientes respecto a la oferta y demanda del sistema de transporte público.